El Partido del Trabajo, al ser nuevamente reconocido como partido, estará buscando hacer una alianza con el Partido Morena para las próximas elecciones del 2016. Así, lo dio a conocer el representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Rafael Carvajal Rosado. Sostuvo que si la alianza no es con Morena, no será con ningún partido. En días pasados, a través del diputado local Fidel Robles Guadarrama, se privilegió convocar a una alianza de izquierda con el Partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y pidió a él platicar con su nuevo dirigente estatal aquí en el Estado de Veracruz, situación que estamos apenas en los acercamientos y todavía no hay una definición si vayamos a ir juntos o no. Pero de no ser así, el Partido del Trabajo tendríamos que ir en esta elección solos con candidatos propios. ¿Qué queremos? No queremos que se divida más la votación, pero finalmente, por cuestiones de ideología política, estamos privilegiando construir una verdadera izquierda aquí en el Estado de Veracruz y no sumarnos a partidos de derecha que finalmente vienen a ser, o resultan en los hechos, hacer lo mismo que el PRI. Si no es Morena, finalmente vamos a ir solos. En caso de ir solos, informó que ya se están analizando los posibles candidatos para la gubernatura y diputados locales, por lo que serán las próximas semanas cuando se den a conocer los nombres. Trabajando ahorita, yo creo que en los próximos días daremos a conocer ya algunos posibles aspirantes, tanto a la gubernatura como a diputados locales. Por lo que dijo que luego del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el organismo público local electoral está obligado a otorgar los 21 millones de pesos que le corresponden al partido para las elecciones del 2016. En esa virtud debe de hacer un nuevo proyecto de asignación de recursos de prerrogativas ordinarias y extraordinarias. Lo que va a cambiar es que le van a restar dinero a los otros partidos para que finalmente hagan la bolsa de los 21 millones de pesos que le corresponden al partido del trabajo. Informó para Oye TV, Telmeitzel Miranda.